¿Qué es el caso de Odebrecht? El caso de Odebrecht que quiere ocultar también es el gasolinazo. Él dijo que ya no iba a haber aumento en la gasolina y tan es así que acaba de aumentar en estos días. Además de eso lo hace de una forma cínica y descarada porque trata de engañar al pueblo de México con mentiras y más mentiras. Por otro lado también es la subida del precio del gas, repito también la gasolina y de la luz. Hay que preguntarles a las amas de casa cuánto vale el gas ahora. La luz subió el 20%, la luz subió el 20% y este pueblo tan empobrecido por este mal gobierno pues lo siguen haciendo hasta los últimos días que está en el gobierno Enrique Peña Nieto. Por otro lado es importante manifestar que este deterioro ha afectado a la canasta básica y sobre todo afecta el bolsillo de la clase más desprotegida. Gracias.